Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa relacionado con Assassin's Creed Origins. En este vídeo voy a hablar sobre localizaciones faltantes. Al igual que hice con el vídeo de la decoración o las incoherencias espaciales, quiero destacar un detalle del propio juego que hace que no sea todo lo completo o satisfactorio que podría ser. En este caso me refiero a localizaciones que faltan, lugares emblemáticos que, por diversos motivos, se han quedado fuera del mapa de juego. Y es que lo primero, hay que ser conscientes de las limitaciones del motor del juego y del tamaño del disco para contener todo lo que había en el Antiguo Egipto. Un problema que quizá se podría haber resuelto con saltos de localización en medio del juego, como sugerí en un vídeo anterior. Pero, ¿qué es realmente lo que echo de menos? Tenemos Giza con sus tres pirámides, la Esfinge, el Complejo de Mastabas, como se puede ver a la imagen, así como pirámides como la Escalonada, la Roja, la Codada, la Demidum, Amén de otras del Reino Medio, templos en varias localizaciones, oasis, Alejandría, etc. Y aún así, faltan muchos elementos importantes que podemos agrupar en tres partes. Por un lado, los elementos que forman parte de paisajes representados, pero que no han sido trasladados al juego completamente. Mi ilusión por llegar a Saqqara se vio rápidamente por los suelos cuando me di cuenta de que lo único que componía la zona era la pirámide escalonada. No es un territorio tan increíblemente poblado de elementos maravillosos que sencillamente ha sido borrado el mapa. Como podéis ver, en el mapa de la imagen hay decenas de elementos que podían haberse mostrado en el juego y solo se han quedado con la pirámide escalonada. Por otro lado, encontramos que los elementos, pirámides, tumbas, que sí que están presentes en el juego, están representados interiormente con una libertad y una imaginación nunca vistas. Es cierto que en el modo Tour nos explican todo perfectamente y en algunos casos, como en el de la Esfinge, nos indican que el interior ha sido creado de forma totalmente ficticia. Pero aún así, es increíblemente poco realista encontrar semejantes tesoros en el interior de las pirámides, especialmente las de Giza, como veis en la imagen, repletas sus alas de oro, estatuas descomunales, barcos, etcétera. Finalmente, tenemos zonas faltantes en su totalidad, como por ejemplo Abusir, una necropolis tan rica como esta, que alberga la casi totalidad de la dinastía quinta en cuanto a pirámides, templos solares, mastabas y tumbas, de la que no podemos ver nada, ni siquiera saber que existió, ya que al no estar incluida en el juego, tampoco es nombrada en el modo Tour. Perdemos una increíble oportunidad de ver representados o imaginados los templos solares, de los que hoy en día no quedan más que unos pocos restos. Podéis ver en la imagen en pantalla la cantidad de pirámides, templos solares, cementerios, tumbas y mastabas que hay en la zona de Abusir. Es en definitiva una lástima no poder recorrer tantos sitios reales que deberían estar en nuestro recorrido habitual del juego. No hablo ya de otras zonas que se encuentran fuera del mapa que abarca la historia del videojuego y que quizá podrían haberse subsanado de otra manera, cambiando algunos elementos menos realistas por otros, haciendo que en determinadas zonas diésemos saltos de distancia con una carga de pantalla para evitarnos tiempo de recorrido y peso para el juego, diversas opciones que se podían haber contemplado.